Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Muestra el camino que debo seguir Y al Espíritu Santo Amén María madre de gracia Madre de misericordia Madre de misericordia Madre de misericordia Sagrado corazón de Jesús En vos conmigo Oh dulce corazón de María Madre de misericordia Madre de misericordia Madre de misericordia Madre de misericordia Estás en el cielo Rodando por mi Yo te pido Que cuando me muera Que a dos en tus brazos Que a dos en tus brazos me lleves a ti Yo te pido Que cuando me muera Que a dos en tus brazos me lleves a ti Madre de misericordia Madre de misericordia Cuando me levanto Mi primer recuerdo Siempre es para ti Y te beso Tres aves marias Para que en el día Te acuerdes de mi Y te beso Tres aves marias Para que en el día Te acuerdes de mi Y te beso Madre de misericordia Que tanto me quieres Estás en el cielo Rodando por mi Yo te pido Que cuando me muera Que a dos en tus brazos Me lleves a ti Yo te pido Que a dos en tus brazos me lleves a ti Yo te pido Que a dos en tus brazos me lleves a ti Segundo misterio La autorrevelación de Jesús De las bodas de cada año Padre nuestro Perdón Sinarnos hoy nuestro padre Cada día perdona nuestras propuestas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden A lo menos nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Señor, Santa María, bienvenida de gracia, Señor, es contigo. La bendita es por todas las mujeres y sentimos al punto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora, por nosotros, ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, bienvenida de gracia, Señor, es contigo. La bendita es por todas las mujeres y sentimos al punto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora, por nosotros, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bienvenida de gracia, Señor, es contigo. La bendita es por todas las mujeres y sentimos al punto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora, por nosotros, ahora es la hora de nuestra muerte. Sí, 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 sí. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Gracias! 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por los ojos de la vida de su sangre y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por los ojos de la vida de su sangre y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por los ojos de la vida de su sangre y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por los ojos de la vida de su sangre y en la obra de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Madre mía, que estás en el cielo, envía tu consuelo a mi corazón. Cuando triste llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Cuando triste llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Madre mía, que estás en el cielo, que estás en el cielo rogando por mí. Yo te pido que cuando me muera, que a dos en tus brazos me lleves a ti. Yo te pido que cuando me muera, que a dos en tus brazos me lleves a ti. Madre mía, que estás en el cielo, que estás en el cielo, santificado sea tu noche. Madre mía, que estás en el cielo, santificado sea tu noche. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, que estás en el cielo, santificado sea tu noche. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, que estás en el cielo, santificado sea tu noche. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, que estás en el cielo, santificado sea tu noche. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, que estás en el cielo, santificado sea tu noche. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, que estás en el cielo, santificado sea tu noche. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, que estás en el cielo, santificado sea tu noche. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, 아이, MS, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, que estás en el cielo, santificado sea tu noche. Amén. Palabra de Dios,복ame, Ayoga, assessor almoción Panope, Sauce, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu noche. ¡Gracias por ver el video! Espero, señora, que me has de llamar Y al llegar a mi última hora Espero, señora, que me has de llamar Madre mía, que tanto me quieres Que estás en el cielo rogando por mí Yo te pido que cuando me muera Que a dos en tus brazos me lleves a ti Yo te pido que cuando me muera Que a dos en tus brazos me lleves a ti Quinto misterio, la institución de la Eucaristía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase, Señor, tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Dios te salve, María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Y bendito sea el fruto de tu vientre Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, señora, por nosotros los pecadores Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve, María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre Bendito sea el fruto de tu vientre Dios te salve, María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Bendito sea el fruto de tu vientre Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve, María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Mi nombre es María, la estrella del mar, es madre de Dios, también de los árboles, y a la cama. Mi nombre es María, la estrella del mar, es madre de Dios, también de los árboles, y a la cama. Mi nombre es María, la estrella del mar, es madre de Dios, y a la cama. Mi nombre es María, la estrella del mar, es madre de Dios, también de los árboles, y a la cama. Mi nombre es María, la estrella del mar, es madre de Dios, también de los árboles, y a la cama. Mi nombre es María, la estrella del mar, es madre de Dios, también de los árboles, y a la cama. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este día ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos a la hora que ustedes gusten, pueden retirarse y pues de antemano les agradecemos por su presencia. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se la están pasando? Bien. ¿De verdad que sí? Gracias a Dios. Inviten, inviten, ¿de qué están tomando para estar así también? Un café. Vamos a tomar un cafecito, pero... Ya se acabó, yo quería un... ¡Gracias!